¿Quiénes lentes tú? ¿Pareces reggaetonero? ¡Ah, espérate! Oye, Michalita. Ya estamos, nomás estoy esperando la señal de Celina. ¿Vas a preparar a Igui? Espera, a ti se invita. ¡Hola, amigos! ¿Es un amigo? Y el pueblo... Un invitado, muy especial, ¿ok? Muy conocido en Casa City. No se sorprendan y pongan ahí, ¡Ah, yo conozco! Yo lo conozco porque todo el mundo lo conoce, ¿ok? Antes de que empecemos, quiero mandar felicitaciones a los cumpleaños de esta semana. Quiero mandarle un saludo a Juanito. Juanito, carnal, feliz cumpleaños. Y... Y a Jessi también, a los cumpleaños de Jessi en la semana. Quiero mandar felicitaciones. A Jessi Tawada. Y, por supuesto, también... A mis cumpleaños, ¿ok? Este, ok. Ahora ya, dicho lo dicho, vamos a... Vamos a empezar con nuestro invitado. Lo voy a introducir, ¿ok? Su nombre es Jorge Tawada. Muchos lo conocen por el bajo mundo como Tawadín, ¿ok? Él tiene un show de radio que tiene 30 años en el aire, rompiendo la oscuridad. Y, bueno, sin más preámbulo, aquí está con ustedes. The only and the one. A ver, Tawadita. Saluda a la banda. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. A quien no me conozca, mi nombre es Jorge Tawada. Muy conocido en Kansas City. Ya tenemos un programa de... Tenemos un programa de rompiendo la oscuridad. De lo que en español, en 90.1 FM, ya hemos estado por los últimos 30 años. Nos jactamos de decir que somos los primeros y los últimos que seguimos. Cuando yo llego a Kansas City, obviamente no existe ninguna de música en español. Y lo primero que hacemos es nosotros llegar y empezar a tocar música de lo que en español. Donde empezamos en aquel entonces con 8-tracks, cassettes, cinta. Todavía no llegaba el CD. Teníamos los vinil, los de 45 y los grandes. Durante el tiempo, los 8-tracks desaparecieron, los cassettes aparecieron. Vimos llegar lo que fue el mini-disc, el láser, y eventualmente fue el CD. Y obviamente después fue Ares y todas las programaciones donde podías bajar y robarte la música porque era un poco más difícil. Antigualmente era simplemente nada más comprarla, buscar CDs y compartirla en cassettes. Ya a estas alturas del partido y con el kilometraje que tenemos, ya las cosas cambiaron. Todo es más digital. Pero contento de estar aquí con todos ustedes. Y mi chef, Irán, brother, ya sabes que me quiero un chingo. Ahori vamos a cocinar de lo mejor. Y parece que chequen. Pero me los hago quitar porque no veo nada. Ahora sí. Ok. Por la foto en Facebook. Ok. Hoy vamos a cocinar aguachiles rojos. Normalmente los aguachiles son verdes. Es como la receta original. Este tiene prácticamente los mismos ingredientes con una pequeña variación. Ahora sí que en el chile es sin albur. ¿Verdad? En buena onda. Este, en los verdes se utiliza el chile jalapeño, el serrano, el habanero. Pero en esta ocasión los vamos a hacer con chile de árbol, previamente asadito. Ok. Y vamos a empezar. Este, ¿cómo andas, carnalito? ¿Listo? Todavía ya tengo el chile, tengo los camarones, tengo la cebolla, los pepinos, limones, aguacate, naranja. Y también por este lado, nada más abratito, antes de cocinar, tenemos también unas bebidas para un poquito más adelante. Ok. Ok. Entonces, este, aquí como pueden ver, tenemos los camarones, este, lavados, helados, y previamente cortados. Ok. Este, como no me quise quedar atrás, me voy a poner mis guantecitos, porque acuérdense que estamos en el tiempo del, ¿cómo le dicen? del Rona virus, cuarentena, como se le diga. Ok. Entonces, aquí están los camarones ya, pelados, y cortados a la mitad. Ok. Ah, yo usé una, una medida de camarón mediano, es lo que vamos a usar, paguada también, porque, entre más pequeños estén los camarones, se cocina más rápido, y saben mejor. Ok. Pero tampoco no vayan a borrar sus camarones así, de la maruchan, por favor, ¿sí? Digo, es un consejo. Oye, ¿sabes qué? Yo fui a conseguir un camarón, un poquito más grande. Ok. Los chiquitos los vi, pero realmente no, no me gustaron, pero, ahora, lo tienes pelado, nada más, yo quería decirle, tú me platicabas, obviamente es pelarlo, ¿verdad? Hay que pelarlo, y obviamente cortarle del medio, y sacar lo que es, la venita, ¿no? La que me decías. La vena, la vena negra, ajá, ya. Hay que quitársela, ¿verdad? Ajá. Esa no se come, aquí está, y ahora sí. Entonces ya, una vez ya cortados, pelados. Ok, una vez ya cortados y pelados, vamos a exprimirle, yo voy a cortar unos, voy a cortar unos seis limones, porque tenemos que ponerle jugo de limón, hasta que se cubra bien el camarón, para este, para evitar, para, para hacer que la cocción sea pareja, ¿ok? Pues ahí yo con la, yo con la, yo con la manita, porque no tengo esprimidor, ¿verdad? No soy telapino como mi carnal, ¿verdad? Oye, a ver, a ver, enséñale al público tu camarón. Ay, mira, este, el camarón, el camarón del plato, ¿eh? Ah, sí, claro, es el camarón, hey, nada más quiero que cheques algo, un DT que es bien importante, es esto, este, 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 chiquito oficial, este es el camarón, ¿se lo robaste a Jason? No, se lo robaste a Jason, carnal, no friegues. Mira, déjate, platico algo de este cuchillo, cuando, cuando Lupita y yo empezamos a vivir juntos, yo le dije, hay dos cosas que no quiero que me tires, mi cuchillo, y mi mesa, o sea, todo lo demás, eso es todo, carnal, pero este cuchillo tiene esto, sí, sí, eso es todo, carnal, imagínate, y te, y te, y te respetó tus deseos, porque a mí no me respetas mis deseos, güey, yo digo y digo y no, no me hacen caso, ah, claro que me respetas, mira, eso es todo, bro, no, 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 yo quiero ser como tú, ah, carnalito, ok, entonces le vamos a exprimir el juguito de limón, hasta que estén bien cubiertitos los, los camarones, a ver, vamos a ver esta guadita en qué paso va, esta guadita los está pelando, ¿sabes qué? y, no nos había pelado hace rato, porque queríamos hacer todo el proceso, nada más para que vieran, pero ya, ya estoy listo, ya, ya todo, ya los pelé, que es fácil, ok, simplemente agarrar los pelas, les quita, se le parte la mitad, fú, el cuchillo es lo chido, ok, ahora, aguantame un segundo, ok, ahora sí, vamos con los limones, ok, le vas a exprimir, no sé, yo ahorita corté cuatro limones, no, corté dos, sí, cuatro limones, yo creo que le voy a poner otro, porque es muy importante, que el juguito de limón, cubra bien los, los camarones, para que la cocción, sea parejita, ok, no te queden los crudos, y unos cocidos, sí, oye, una ocasión, tú me platicabas, no, oye, carnal, tú me platicabas, que los mejores limones, que puedes encontrar, son los que son los visitos, son los que tienen más jugo, sí, ¿cierto? si están, sí, los limones, este, los que están, de la forma en que yo los escojo, que enseño, he enseñado a la gente que trabaja con mí, escogerlos, es este, los más lisitos, y los suaves, son los que son más jugosos, hay unos que tienen la cáscara áspera, y son duros, a ver, espérate, regrésate, los más viejitos, somos los más jugosos, no, lisitos, sí, carnal, los más viejitos, claro, o sea, por ahí, te dicen, entre más viejo, más rico, sí, es como el vino, carnal, como el vino, es como el vino, ok, ahora sí, yo ya tengo mi camarón, ready to go, vámonos, nice and juicy, espérame, que yo apenas ahí voy, perdón, 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 la producción, se está riendo, o sea, no me está tomando en serio, estamos en una clase de cocina, por favor, señora productora, producción, oye, también nos dejen, dejen, también le, les presento, también yo tengo mi producción, de este lado, a ver, a ver, por favor, puedes venir, está, ¿dónde está el equipo? a ver, hay que, a ver, presenta, puedes venir, sale, presenta a tu equipo de producción, carnal, a ver, ese es todo, un aplauso, para la productora, salud, 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 saludita, tienes que enseñarlo bien, a que cocine, porque de ti en adelante, quien va a cocinar todos los días va a ser él, así que dale, ay, Lupita, por favor, si no, next, te vas a enamorar, te vas a enamorar más de lo que ya estás, o sea, dos manos, estamos, ok, juguito, dices que tiene que estar, yo ahora, ok, bien, bien cubierto, carnal, bien cubierto de juguito, para que se cocine, bien parejito, sí, bien cubiertito, ok, producción, necesito una cuchara, así es, oye, déjame platicar, de que este plato, es una obra hecha, por un servidor, en una clase que tuve de, de cerámica hace mucho tiempo, entonces, como puedes ver, esto realmente no está totalmente redondo, salió un poquito chuecón, pero, era el estilo, carnal, carnal, esa es la competencia de mi mujer, ella es la tía Cositas, porque también le entra todo, carnal, tú eres el tío Cositas, mi carnal entra todo, hasta las orgías también, tú sabes, aquí no se desperdicia nada, oye carnal, ya sé carnalito, oye, 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 ¿cómo empezaste como chef? yo empecé como chef, hace, bueno, yo empecé en la industria, limpiando mesas, esa es mi verdadera historia, y este, en un restaurante de cadena, y un día, un día el manager estaba, estaba necesitado de cocineros, dos cocineros le fallaron, y yo ya le había pedido permiso a él para cocinarme, yo para mí, y él me dijo un día, ¿por qué no quieres? ¿por qué no cocinas? y le digo, no, es que a mí la verdad la cocina, no, no, me gusta, pero no tengo la paciencia, me desespero, y me dice, pero eso se puede, eso se puede trabajar con el tiempo, y ese día ese güey me dijo, ¿sabes qué? si te metes a cocinar hoy, te pago tus horas, te pago tus tips, y aparte, te voy a subir cinco dólares la hora, y le digo, pero es que no me sé el menú, y bla, 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 y así güey, me aventó hacia el reo, me aventó, y la verdad carnal, yo no sabía que yo tenía ese talento, ok, empecé, pum pum, cocinamos, sacamos el día, este señor me dio lo que me prometió, y al día siguiente me dice, hey, te voy a pagar lo mismo que te pagué ayer, si te quedas en la línea de cocinar, le digo, ¿en serio? sí, pum, de ahí empecé, pero la verdad no me gustó, porque era un restaurante de cadena, entonces, eso de meter comida al macro, güey, no, 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 era como que no, yo dije esto, no, si voy a cocinar, lo quiero hacer bien, entonces me salí de ahí, y entré a trabajar en un restaurante italiano, y ahí fue donde realmente empezó mi carrera de chef, empecé a tomar unos cursos, me empecé a, a cultivar con libros, güey, yo aprendí con libros, empecé a comprarme libros, y libros, y libros, y libros, este, de hecho cuando Celia me conoció, yo vivía en un estudio, chiquitito, donde estaba mi cama, la tele, un sillón, y había muros de libros de cocina por todos lados, por el cuarto, y ha sido como yo aprendí, pero, este, pues, aquí estamos ya, 19 años después, ¿entiendes? he sido chef de, he sido el chef de, su chef de, empecé siendo el su chef de, ofilias independientes, luego me promovieron al head chef, en a, en el café Verona, después fui, este, el, abrí, una pizzería que está ahí mismo, en ese lugar, que se llama Square Pizza, ahí fui el manager general, y fui el que creó el menu, fui el que abrió el restaurante, ah, después, ah, trabajé de, ah, assistant manager, en un bar que está también en ese mismo lugar, y después de ahí, fue cuando yo entré a trabajar, ya con la experiencia que yo tenía en la comida italiana, fue cuando empecé a trabajar en, en la, en Belanápolis, hace, ya casi 11 años, 10 años, 11 años, ya, así fue, la felicidad, creo que has tenido una carrera, buena, existente, eh, obviamente todos, no, como todos llegas, sin saber, pero obviamente te vas, te vas escalando, hay una cosa que yo siempre he dicho en la radio, hay muchos chef, que realmente no tiene el reconocimiento necesario, pero son los que básicamente controlan todo lo que es una, una cocina, hay un chef, pero detrás de eso existen todos los chavos que son los mexicanos, que realmente pueden controlar todo lo que es italiano, japonés, americano, chino, eh, coreano, vietnamita, ah, ahora sí que, llámale, ¿no? No, la verdad es que mira, esta industria, la verdad, una vez, un chef muy famoso, Anthony Bourdain, lo dijo, la, la, la espina dorsal de esta industria, son los inmigrantes, no solamente los mexicanos, no solamente los latinos, ¿me entiendes? Yo he conocido buenísimos chefs, este, que vienen como de Asia, de Italia, ¿me entiendes? Muchos chefs inmigrantes, güey, este, cocineros, los cocineros también, la verdad, la verdad, nosotros como chef, somos la parte creativa, ¿me entiendes? Somos la parte creativa, pero, los que se la rifan en la línea, día a día, son los cocineros, ¿me entiendes? Entonces, es un trabajo en equipo, ¿me entiendes? Tanto crédito tiene el chef, como, que es el que crea, el que administra, ¿me entiendes? Como los cocineros, la verdad, es que yo, la verdad, de hecho, les quiero mandar un saludo a todos mis cocineros, de Badanápolis, porque ahorita, en este momento, es cuando tengo el mejor equipo, que he tenido durante esos años, la verdad, me siento, me siento muy orgulloso del trabajo que hacen, y de lo que llevamos, lo que aportamos a, a la industria en Kansas City. Y realmente, en eso tienes razón, y realmente les aplaudo, y les mando un saludote, a donde quiera que estén, hemos conocido muchos, muchos son buenos, muchos son malos, muchos se quieren, se creen mejores que otros, pero en general, en latino, realmente, es el sido. Pero bueno, continuemos, ahora sí, ya seguimos. Ok, ok, vamos a dejarla, vamos a dejar el camarón reposar en el, oh, le pusiste, hay que ponerle un poquito de, de sal de mar, un poquitito, no mucho, porque en la salsa le vamos a poner el resto, ok, un poquito, te voy a pasar la mano, ok, los vamos a dejar reposar, y, ¿sabes qué carnal? Tengo, tengo sed, hace falta algo aquí, una buena bebida, ¿te la avientas? No estoy de acuerdo. Sí. Vámonos. Eh, bebida, bebida. De un camotito. Yeah, yeah. También, también. Y ahorita vamos a regresar, ¿verdad? con lo que es el, el pepino, ok, la cebolla, pero mientras el camarón, entonces, vamos a preparar, ahora sí, ¿listo? ¿Para prepararlo? Yeah, let's go. Tenemos un cantarito, hecho, es mexicano, bien importado, lo acabamos de recibir hoy, a través de, UPS, lo perdimos, hoy en la mañana, y llegó hace ratito, ahí somos nosotros, déjame, quito los guantes, porque vos voy a empezar hielo. Primero, te llevaron tus jarritos, y luego me trajeron los míos, mira, yo voy a hacer dos, porque, tengo que celebrar, tengo que celebrar, a mi productora, y a mi esposa, que es su cumpleaños, ok. Ah, sí, cierto, su cumple, happy birthday, happy birthday to you, 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 Así que, vamos a cambiarnos a guantes azules para que sea un poco más limpio. Y vamos a preparar, así que, dos, preparo dos, carnal, aquí me está yendo, me está yendo por el siguiente, por si quieres, sin guantes, sin guantes, carnal, línguese, ya nos lavamos las manos, ya nos lavamos las manos, estamos bien. Dos, más opción, pásame el sanitizer, por favor, quiero que el público se sienta confiado. Oye, también si por ahí la gente está interactuando, obviamente podemos contestarles preguntas. De este lado tenemos público, no lo pueden ver ahorita. Dice Luisa Flores, saludos chicos, a Luisa Flores. Luisa, saludotes. ¿Tenemos saludos, tenemos público? Dice también para la tía Flora. Tía, saludotes. Ok. Saludos a todos ellos. Aquí, listo. Ok, saludos a todos los que están conectados y nos están viendo. No tenemos nombres, no sé, la producción está fallando un poquito, pero quiero saludar a todos los que nos están viendo de este lado y del lado con Jorjito. Vámonos, Jorjito. Están hablando mucho y no dejan a uno decir nada. Obviamente, la producción se pone. El día de hoy vamos a utilizar un buen tequila, es un reposado. Es el número 035, que es la edición especial. Entonces, vamos a darle. ¡Qué fino! La verdad es que, pues, nos gusta tomar bien. Entonces, vamos a ponerle. Regularmente puede ser. Trae mi botella de tequila. Puede ser entre 2 y 3 onzas, pero le vamos a poner 4 onzas. ¡Ojo, ojo! Permíteme, permíteme, carnal. Permíteme. Simón. Ay, ya va. ¡Ojo! ¡Ojo! Taboada. Aparte de ser locutor, es bartender. ¿Ok? Así es que no crean que se está sacando esa receta de la manga. Es bartender. Así es que apúntenle, mis chavos, ¿eh? ¿No es, bro? Soy bartender, soy locutor y por las noches bailo. Y chígolo, y chígolo también. Y chígolo. Ya ves, cuando tienes dinero, uno tiene que vender el cuerpo. Yo sé, bro. Está en la cajita. Es una cajita que está ahí abajo. Bueno. Vamos a ponerle. Yo no tengo medidas, yo nada más alojo. Va, yo también vamos a hacer eso. Son 4 onzas, más o menos lo que puedes. Después de esto, le vamos a poner un poquito de... No sé si tengas tú ahí jugo o jugo de coco. ¿Qué es eso? ¿Juguito de coco? ¿O qué? Le vamos a poner juguito de coco. Para aquellos que no sepan, esto es un servidor. Obviamente tiene las porciones. Es de lo que es una onza, dos. Pero si no, nada más sale el sabor. Y no le pueden echar aquí. Más o menos esto es como una onza y media. Exacto. Mira, entonces... ¿Es que está grande eso? Ok. No es verdad, profeta. Y luego, le vamos a poner después de eso, un jugo de guava. O sea, de guayaba. Jugo de guava. Ok. Yo no tengo de guava, le voy a poner de naranja. Ok. Perfecto. Vamos a poner un poquito de guava. También de este lado tenemos... Mira. Te falló algo. Espérate, está bien. Bueno, te cayó. Embarrar los pelagos. Ah, sí, sí. Ahorita lo embarramos. Entonces, no tengo yo lo que es este... Jugo de naranja, pero tenemos fresco. Yo lo vamos a escribir. Se está humillando. Ok, carnalito. Ya, eso ya calienta. Así como dice el presidente, eso ya calienta. Es que fui a la tienda hoy. Yo me levanté muy temprano. ¿Sabes qué? A las seis y media de la mañana ya estaba yo listo. Fui a correr. Bueno, regresé, leí el periódico, New York Times, por ejemplo. Y ya después, este... ¿Verdad? Lupita se levantó y ya tenía cafecito hecho. Le hice un expreso. Después un cappuccino. Un par de... Wow. Eso es lo que yo llamo un ejemplo de un orgullo hispano. Un orgullo latino. Un orgullo hispano. ¿Cómo se dice? Es que la verdad, o sea... Un orgullo de... Un latinx ejemplar. Un latinx ejemplar. Entonces, después de esto, por ahí tenemos también el... Si lo están viendo por este lado, vamos a cortar la naranja. Vamos a cortarle unas... Esto nada más es como lo que se llama el garnish. Es simplemente decoración, ¿no? Entonces vamos a meterla. Pum, pum. También vamos a ponerle un poquito de limón. ¿Ok? ¿Quién es el limón? Mira. ¿Sabes que está bien? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¿Eh? Todos tenemos el exprimidor. Rico, sabroso. ¿Pueden verlo? Sí. ¡Ay, papá! Era nada más, ya. Yo, bueno, yo soy pobre con la manita. ¡Ah! ¡Buen día! ¡Buen día! Entonces, limoncito, limoncito, limoncito. ¡Pum! Que una vez que ya está el limón, se tira. ¡Pum! Ok. ¡Bernalito! ¡Una pregunta! Pásame la espera, por favor. ¡Oye! ¡Una preguntita! ¡Ah! Oye, es que por este lado, o sea, yo estoy haciendo, la producción me está diciendo, haciendo señas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, uno tiene que ser empajado así. ¡Sí, sí! ¡Hacia alta bolsa! ¡Carral! Yo te estoy presumiendo como bartender, ¿no? ¡No, man! ¿Por qué se ha hecho? No, no ha haber empajado la boca, escondese. El orden del contorno a tirar el producto. ¡Ah, ¿verdad? Ok, ahora, tenemos square. ¿Tienes square? Ya lo acabó. ¿Ya lo acabaste? ¡No! Hay que poner un poquito de square. Yo le puse pelegrino, güey, porque no tengo square. ¡Vale, pelegrino, square realmente! No, no, no importa. No importa el este... De este lado, solamente me falta una cucharita. Aquí la tenemos, vamos a moverla un poquito. Y realmente, ¿sabe qué? Aquí creo que le faltó el tequila. Le faltó más tequila. Pero bueno, vamos a sacarle la naranja para que sea bonito. Ven, si da... ¡Pum! De lado. ¡Qué guay! Pero antes de eso, productor me dice que se me olvidó. Entonces, tenemos limón. Y vamos a ponerle alrededor. Como pueden ver, vamos a ponerle mocito alrededor. Porque si no... No me pagan mis onorancias. Me hagan a dormir, ¿no? Entonces, voy a ponerle... Su naranjita. Es que te va de este lado. Oh, tranquila que no combinadas. Pero, vamos a cortar nosotras. Para que sea más fácil. Me hice dos. Uno para mí, y otro para mí. Te falta un pequeño detalle, que es bien importante. Tajín. Tajín. Let's go. Ah, Tajina, no tienes. Y era, carnal. Entonces, lo puse ahí. Va. ¿Vas a ponerle un poquito? No, carnal. Tajincito. Pum, 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 pum. Carnal, una pregunta. Una pregunta. Aquí tengo mi jardincito detrás. ¿Cómo sabría si le ponemos una hojita de... De... De beiso, de... ¿Cómo se llama eso? Producción. ¿Cómo se llama? Sí. Albaca. Albaca. Pues, mira, yo no tengo... ¿Cómo se llama? Albaca. Que no tiene la vaca. ¿No? Albaca. 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 Pero... Es menta. Tenemos menta. Chingue, subámonos. Ahora esta, se la puedes poner y si no irá. Y ya la chupó y la va a echar a la cantadita. Préndela. Préndela, carnal. Enróllala y... Mira. Entonces... Ok. Vámonos. Le ponemos aire. ¿Qué hagole? Vamos a ponerle dos hojitas. Aquí nos están viendo. Pum. Va. A veces, hay ocasiones cuando preparas bebidas y hacerle naranja, hacerle beso. Si tú le das una palmada a eso, realmente saca todo lo que es el olor. Mucha gente a veces... Una de las galletas así, una de las galletas así, una de esas que te queda el cachetito ahí temblando. Así. Es como cuando a veces preparas, no tengo mi sentido, pero preparas un old fashion, por ejemplo, agarras el naranja y le sacas y le prendes y después lo dejas caer. Pero esa es otra bebida. Así que, producción. Vamos a invitar a la producción para que venga a tomar con nosotros. Ok. Ok. Venga, venga para acá. Saludcita. Vamos a ver. Muévele, pues, que no me moviste. Saludcita. Muévele, papi. Muévele, papi. Muévele, muévele. Ok. ¿Para arriba? A dos manos. ¿Para adentro? Para adentro. Salud. Vale. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Producción ya probó. Uf. ¿Qué tal? Ah, más o menos. Te digo, te digo. O sea, nunca, nunca las tienes felices. Chido. Ok. Bueno, gracias. Ok. Ok. Ahora vamos a regresar a la recetita. Chido. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Ah. Ahora vamos, este, con los chiles. Ah, ¿los tienes, los tienes, este, tostados o los tienes que asar? Mira, ya, este, ya tengo la mitad. Los hace ratito ya los tengo ahorita aquí. Ya los tengo tostaditos. La mitad. Ah, ok. Lo que pasa es que te empecé a tostar. Perfecto. Los empecé a tostar y me está abogando. Ok. 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 Chiles, ya tostados. Sí, le quiero enseñar a la, le quiero enseñar al público cómo van los camarones. Ya se están poniendo rositas. Entonces ya van en el proceso de cocción. Ya va, ya va progresando el proceso de cocción. Ahí la llevamos. Les falta muy poquito. Ah, cuando me dice la productora que cómo se sabe cuando ya se empiezan a cocinar. En realidad, después de media hora ya están listos. Pero, el color rosita, cuando se empiezan a poner rositas y se les va quitando los grisecitos, es que ya se están cociendo. Mira aquí, como ya puedes ver varios. ¿Sí ves cómo se están cambiando de color? Y se empiezan a poner firmes, se empiezan a poner un poquito duros, la carne se empieza a poner un poquito dura. Y ahí, va avanzando la cocción. Se les mueve, vamos a moverle. Ok, bro. Agárrate de tu licuadora. Tú lo vas a hacer en la licuadora. Y yo, pues, como estoy en el patio, lo voy a hacer como nuestros ancestros en el morcajete. Ah, órale, va. Ey, carnalito, mira. No te preocupes, Kira. Yo también estoy preparado. Eso es todo, chingado. Eso es todo. Un aplauso para esta barra. O sea, para aquí no se le quita la tecnología. Ok. Vámonos. Ok. A ver, ahora sí. Dirígeme. Chiles. Ok, los chiles. Me voy a poner guantes porque no me quiero enchilar. Yo se los puse todos. Son como 20. No, no, no. No los pongas todos. Te va a salir súper picoso. Sí. Vamos a ponerle, sí. Este, vamos a ponerle seis chiles. Vamos a poner seis chiles. ¿Seis? Seis. Oye, es que yo le puse todos estos, ¿no? Sí. Ok. ¿Y sabes qué? Este, les voy a dar un tip. A ver. Yo no como mucho chile. No, no, no. No tolero mucho picante. Pero en realidad, este patillo es picante. Es picoso. Ah. Pero yo voy a agarrar los chiles y los voy a partir. Y les voy a sacar la semilla y tratar de quitarle un poquito la avena para que no quede tan picoso. Si tú quieres hacer lo mismo, puedes hacerlo. Y si no, los puedes echar así a la brava. No, ¿sabes quién? Mejor vamos a quitarlo. Ya. Le vamos a poner, le vamos a poner ocho chiles, ahora. Ocho. Ocho. Vámonos. Oye, ¿por qué se le tiene que quitar la semilla? O sea, si le quitas la semilla, la avenita es mucho menos picoso. Es menos picante, sí, es menos picante. Es lo que yo hago cuando quiero que la salsa no me quede tan picosa. Le saco la semilla, le retiro la semilla y la avena. Y ya eso los hace más, este, menos picosos. Ya. Hay muchos, hay muchos tips para quitarle lo picoso a los chiles. El habanero también, este, si le quitas la avena, le quitas la avena y la semilla. Y los dejas, los metes en vinagre unas dos, tres veces. Los sumerges en vinagre. Ok. Se les quita lo picoso y no pierden el sabor. Ok. Hay una cosa. Entonces, ya una vez que tenemos. Ajá. Pero déjame, nada más te platico. Yo siendo mexicano. Dime, dime. Siendo mexicano, creo que soy el único de mi familia que realmente no come chile. Te lo soporto un ratito. Yo sé que es rico y sabroso. Pero desafortunadamente, si lo llego a comer, dame 30 minutos y... Yo soy igual también. Yo soy igual. Y siempre en los trabajos, irónicamente, los americanos comen y toleran más la comida picosa que yo. Y siempre me hacen bromas de que soy un fake mexican, de que no sé qué. Pero pues en realidad eso es un mito. Eso no es verdad. Yo sé. Yo sé, entre toda mi familia les gusta el chile y tienen que estar así de... Yo regularmente me lo llevo a comer. Ok. Yo tengo mis chiles. Ok. Ok. Ahora le vamos a poner la sal. Le vamos a poner el resto de la sal. Más o menos cálculale. Cálculale. Ya le pusimos la mitad aquí. Ahora le vamos a poner la otra mitad al molcajete. Ok. Yo voy a usar en este... Tú puedes usar lo que tú quieras. Pues aquí tengo yo sal de mar de la rosa del Himalaya. Y aquí tengo una salecita de mar. Que es lo último que me queda de esta sal que me trajo... Me trajo un amigo, Juanito. Me la trajo de Nayarit. Cuando fue. Ok. Me la trajo como regalo. Y esta está deliciosa. Si le pones sal de mar, el sabor es más rico. Pero si no tienes, usa la que sea. Sale sal. ¿Sabes qué? Yo nada más tengo ahorita sal de Toluca. Pero este... Esta es la mejor, carnal. ¿Sabes qué? Esa viene directa de la playa de Toluca, carnal. No manches. De la costa de Toluca. Wow. Esa es la más rica. ¿Qué? Ok. Qué bueno en mi pecho. Los colores del Toluca. Pinche, carnal. A ver. Ok. Ahora sí. Ok. Sal. A molerlo. Bien molidito, carnal. Échale. Pueden ver. Ok. Vamos a acercarnos de aquí para que nos vean. ¿Quieres hacer una toma de cerca de aquí, Celio, o no? No. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Ahorita yo lo acerco para allá. Ahí fue. Ah, sorry. ¿Sabes que ahorita nos van a criticar, verdad, carnal? Porque no sé si estamos haciendo esto bien, pero la verdad yo no tengo ni idea, pero pues el chiste es que quede bien molidito. Déjame decirte, si mi madre me está viendo, va a decir, ay, mijo, así no se hace. Es que debes de ponerle eso. Es que debes de hacer eso. ¿Por qué le empiezas por ese lado? Pero, mami, esta es una versión. Yo sé que te va a gustar. Yo sé que te lo voy a cocinar. Oye, carnal, ¿por qué todos los mamás son iguales? ¿Siempre te dicen? ¿No? No sé, no sé, creo que si no son regañonas. No, tu mamá, güey, eres adoptado, eres hijo del vecino, no sé. Me traen los otros que están en el refri. Ok. Ok. Ahorita nada más es sal y chile, ¿verdad? Y chile, sí. Y mueve, así. Muévele como anoche, carnalito, que quede bien molidito. Oye, chile, me decía, ya bájale, pájale, no, decía, muévele, muévele. Muévele, muévele, así. Así, sí, así, hasta que pida esquina. El moscajete. Sí, 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 sí. Hasta que pida esquina, hasta que pida esquina. Ahí ya me disto, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Oye, mientras hacemos eso, déjame decirte, cuando yo llego a casa en Siria, pues, obviamente, no hay ropa en español, ¿no? Y siempre hay una historia que he practicado. Mi primer programa que tuvo, me habló una señora, un señor, y lo primero que me dijo fue eso, me dice, quita esa música horrible que tienes, no sabes lo que estás haciendo. Y, pues, me empezó a decir, literalmente me mentó mi madre, ¿no? Muy, 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 muy vulgar. Y, pues, yo me sentí muy mal. Entonces, yo... ¿En español? ¿En español o en inglés? Sí, en español. Porque tienes que entender que en aquel entonces, nada más existía el Tex-Mex. Ya. Era el Cucuy y ese tipo de gente que estaba en California. Llego a casa así, le encontró que en español, y, pues, la gente lo entendía. Pero, ahí te va la historia. Cuando yo termino mi programa, voy a la cocina. Y mi jefe, un señor de Chile, Lucho Ramírez, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, yo no sé qué hice mal, pero resulta que esta persona me habló, me insultó, la mano se hervía, que mi música era mala. Y me dice, mira, ¿tú qué haces cuando vas en tu carro? Prendes el radio. ¿Qué pasa si la música no te gusta? Le cambias de canal. Ahora, ¿qué tal si no te gusta y llamas para decirles que no te gusta la música? Ya tienes un radio escucha. Ese radio escucha le va a decir a Luchita que mi programa no es bueno. A Luchita le va a decir a Luchita que no es bueno. Después le va a decir chistes, después le va a decir, bueno, yo ya tengo cinco radio escuchas. Ese día, me curé y dije, el día siguiente de mi programa me dije, que me haya mentado a mi madre. Gracias. Y 30 años después, aquí sigo. Eso se llama, ¿sabes cómo le llamo a eso? ¿Cómo? Eso se llama perseverancia. Eso se llama perseverancia. Tienes que ser perseverante con las cosas que quieres. ¿Tú querías tener tu radio, tu show de radio, de rock en español? Y no te importaron las críticas, seguiste adelante. Así es como debe de ser. Y gracias a eso he tenido, he conocido a mis mejores amigos. Tuve la oportunidad de conocer Lupita desde que estaba en Tijuana, me escuchaba la radio. He grabado los programas del Tawada. Entonces cuando llegó a Kansas City, lo primero que hizo fue conocerme. Porque su hermano era un buen amigo mío, entonces llego aquí. Espera. No, no, o sea, es. No, no, mi brother, entonces era un buen amigo, pero ella desde Tijuana me escuchaba. Tiene los programas grabados. Así que sí era. Oye, ¿tú sabes que los chefs tienen los grupos? Que los chefs tienen sus grupos. Sí. Los chefs también, los chefs también tenemos nuestros grupos. Claro. Y los doctores también. Eso es todo, hermano. Ok, ¿cómo vas ahí? Pues ya, ya está todo molido. Mira, ok, déjame mostrar cómo lo tengo yo aquí. Ya está todo bien molidito. Ok. Y ahí te va, carnalito. Este, esa me la acabo de inventar ahorita que estaba poniendo las cosas. Me la acabo de inventar esto. Esto es este, ajo, ajo, dice, ajo deshidratado. Ajá. Le voy a poner un poquito, porque esto nunca lo he hecho, pero le voy a poner un poquito de ajo deshidratado. Si tú tienes, ajo en polvo, garlic powder, o tienes ajo fresco, ponle un clavito chiquito, porque nada más, creo que esto le va a dar un sabor rico. Cuéntame un segundo. Dale, bro. Yo aquí te espero. ¿Dónde están los ajos? Ajo en el relojito. En el relojito. Oye, le pusiste la sal, le pones el ajo, pero, oye, ¿por qué te quedó más rojito? ¿Por qué a mí me quedó más rojito? No sé, a lo mejor mis chiles estaban más, este, menos doraditos, que los tuyos, o, sí, a lo mejor estaban menos, menos dorados, a lo mejor se te pasaron así un poquito. Es otra cosa también, es otra cosa también muy importante, que, no se tiene que pasar, de asado, el chile, porque, da un sabor amargo. Tienes que tener cuidado. Ok. Entonces, cuando estés listo, vas a agarrar el juguito, de los camarones, y lo vas a vertir, en el molcajete, ok, solo el juguito, los camarones no, ok, de ahí vamos a sacar la salsita, para los camarones, ok. Ah, órale, ya, aquí como que nos cayó algo. Ya, ahí está. Vamos a revolver, lo vamos a probar, lo vamos a probar, para ver que esté bien de, de sal. Al mío le falta, un poquitito de sal, voy a poner un poquito de sal, ok. Se pica. Y, lo vamos a dejar aquí, carnalito, lo vamos a dejar aquí, reposar, mientras cortamos, la cebollita, y el pepino, ok. Mira, ya más o menos, tengo lo que es la mitad, la mitad del molcajete, el caldito, y, el chile. y déjalo ahí, déjalo ahí reposar, mientras cortamos la cebolla, y el pepino. Ok. Ok, la cebolla, la vas a, le vas a cortar, sí, le vas a cortar las dos colitas, y lo vamos a cortar, estilo Juliana, que es, así, lo agarras así, y vamos, el corte va a ir hacia acá. Ok. 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 Listo. Ya terminé. Eso es todo, bro. Saliste mejor que el maestro. Ya. Todo. Lo vamos a echar en el, con los camarones. O sea, tiene que ser, tiene que ser más o menos finita, ¿no? Sí, delgadita, sí. Te digo, si yo sé, yo sé cocinar. Nadie me cree. Yo sé, carnal. ¿Por qué no? No sé, pero aquí en casa a veces me dicen, ah, es que no sabes cocinar. Y ve nada más. Hasta la televisión salí hoy. No, la próxima vez, la próxima vez, vamos a, este, vamos a pasar una de tus recetas. Va. ¿Se lo he hecho al camarón esto? Sí, échaselo al camaroncito y revuélvelo. Ok. Pero, sí, y, no agarras el pepinito. ay, papá. ¿Eh? A ver, espérate, déjame ver. Creo que el mes está más grande que el tuyo. Oh, tampoco no trates de humillar, brother. Se nos por nada, no, pero. Ok. No, sí, está pantallador, está pantallador el tuyo, carnal. Vámonos, o sea, entonces le cortas la puntita, en buena onda, le cortas la puntita, y luego la otra puntita, ¿sí? Ok. Lo cortas a la mitad. Ok. Le cortas una puntita, le cortas la otra, lo cortas a la mitad, y luego lo cortas a lo largo, a la mitad, ¿sí? ¿No los vamos a pelar? Ah, yo los míos no, pero si tú quieres pelarlo, pélalo. Yo soy, yo soy este, medio salvajín. Sí. No, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad de, vamos, vamos, Yo no tuve la oportunidad de comprar, este, pepino mexicano, este es un pepino inglés, y tiene la, tiene la cáscara bien delgadita. Tiene la cáscara delgadita, pero si es pepino mexicano, pélalo. No, sí, porque tú sabes que el pepino mexicano, así como que, si no lo pelas, como que, sí, no, no. Sí, se atora. Sí se atora. Sí se atora. No, sí se atora producción. Pasa. A ver, pregúntale la, pregúntale la productora si se atora o no se atora. Sí. ¿Producción se atora pepino mexicano? Acá mi producción dice que no, que no se atora. Ok, bueno, ya este. Listo. Ok. Listo. Ahora sí, a la, decías que a la mitad. Ajá. Y luego. Lo vas a poner, si ves como ya tengo yo la cebollita, tengo los pepinitos, ¿todo listo? Oye, aguántame, ¿cómo los cortaste? ¿Los cortaste? Ok. Ok. Lo cortas a la mitad, a lo largo, y luego los cortas en media luna, así. Ok. Media luna. Y le quitamos la semilla. Quítale la semilla al tuyo, quítale la semilla. Papá. ¡Pum! Vean cómo se hace, ¿eh? Por si no saben, agarra una cuchara. Ay, carnal, te iba a decir, pero no, no, ya veo que estás, estás, al turo pedo. ¿Qué rollo? ¿Eh? No, no, no. La próxima vez, tú me vas a ir, tú me vas a enseñar a mí. ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Por qué? Tráeme los otros camarones. Por favor. Ok. Ok. Ya tengo el pepino adentro. ¿Qué pasó? Ok. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Pepinito? Revuélvelo bien, bien, que esté bien revueltito todo. Ok. Ok. ¿Listo? Ya una vez que tenemos la cebollita, tenemos el pepino, vas a agarrar la salsita del morcajete y se la vas a vestir. Sí. Deja que algunos, ok, los camarones están cortados, tienen todo, pueden ver, pepino, cebolla, camarón, juguito. ¿Y ahora qué me decías? ¿El juguito? El juguito, el juguito del morcajete. Ok. Avientaselo, ponlo en el pen donde tienen los camarones, el pepino y la cebolla. Ok. Listo. Y eso es todo, carnal. Eso es todo. Ahí voy. Es decir, que quede bien, bien revueltito todo. Ok. Y ahorita, ya lo último que queda es probar que quede, que esté bien de sal. Ok. Y vamos a probar que esté todo bien de sal. Ok. Ok. Como que le falta un chirrín. A mí le falta poquito. Sí, como que no tiene mucho. ¿Sabes qué? El camarón lo tienes que, siempre se le tiene que poner un poquito más, aunque viene del mar, realmente no es tan salado como esperabas, ¿no? Lo que pasa es que depende del camarón también. El camarón, hay unos que cuando es, es el que le llaman el guayo aquí, es el que viene del mar. Pero acuérdate que ahorita hay mucho camarón que no viene precisamente del mar, viene de granjas. Entonces, en las granjas el agua es dulce. Ok. ¿Entiendes? Pero ahí está, mira, ya quedó. ¿Cómo está el tuyo? Pues mira, creo que terminamos a la misma altura. A ver, ségame el tuyo. ¿Va rico? Te voy a, ahora sí que ya has hecho, vamos a ponerlo, te lo voy a poner en una presentación diferente. Vamos a mover todo para que agarre un sabor. Vamos a moverlo al molcajete. Oh, perfecto. Tú sabes, tú como chef puedes entender que es la presentación. Es importante. Wow. Y eso a través de los años lo ha aprendido. Porque así, como la comida entra por los ojos, ay, bueno. O sea, todo entra por los ojos. Ya. El amor, la comida. Varias cosas entran por los ojos. ¿Verdad que sí? Sí. Muy buena idea, carnal. Ahí está, mira. Dime. ¿No se le pone limón, algo de garnish, por ejemplo, si lo quieres presentar? Si ya tienes este platillo y lo quieres presentar, digamos, a tus invitados. Ya tiene todo. Se ve rico así. ¿Le podrías poner algo más? Aguacate, chile, digo, limón. Le puedes poner un pedacito de limón. Le puedes poner unas tres rebanaditas de aguacate. Yo no tengo aguacate. Perdón, la producción se vio muy mal. La producción se vio muy mal. Sí. Mándamelo, Carmen. Va. Ok, le puedes poner un pedacito de limón, le puedes poner un pedacito de aguacate. Ok. Incluso, una rebanadita de naranja, porque acuérdate que son cítricos o todo lo cítrico va bien. Ok. Pues aguantemos un poquito. Tenemos una aguacate. Rebanadita de naranja, su rebanadita de... Le puedes poner aguacatito. Le puedes partir una tostadita y meterse la cira. Ok. Ahí está. Ya decoré yo el mío con lo que tengo. Está como que duro. Espérate. Como toda producción, nos salimos de cámara. Ahí está. Espérate. Es que no, no, no. Oye, la producción me está diciendo que como el aguacate no está, yo pensé que estaba así como que siempre. Pero vean, está rico. Muy, muy sabroso el aguacate. El orden del factor norteo. Ok. Entonces, ya tenemos aguacatito. ¿Listo? Ahora, jajaja, ya. le vamos a hacer una regularmente para que sea bonito. Hay que moldear el aguacate. Si está bien. Que lo ponemos aquí ahorita. Eh. ¿Qué tal? A ver. ¡Wow! Acérquenlo más a la cámara. Muy bien, muy bien, Jorjito. Buen trabajo, eh. ¡Wow! Me quedó mejor que a mí, honestamente. Bueno, aquí tenemos nuestros, aquí tenemos nuestros molcajetitos. A ver, resume tu molcajete, Jorjito. ¿Eh? Inclíname un poquito para que la gente lo vea. Eso es todo, Ander, ahí está. Eh, chulada, eh. Perdón. Ok. Bueno, eso es todo por la receta. Este, quiero agradecer, quiero agradecer a Tahuada. Gracias por participar, nos la pasamos muy bien. La verdad, hiciste muy buen trabajo. hijo. Yo sabía, yo conocía tus, yo conocía tus, tus habilidades en la cocina, pero la verdad, me quedé sorprendido, honestamente. Un aplauso para Tahuada. ¡Babos! Ok. Nos esperamos la próxima semana. ¡Bravo, bravo! Despídete, bro. Despídete. Brother, ahí estamos, gracias, ya sabes, un súper, un súper abrazote, de verdad. Gracias por haberme la oportunidad. Te conozco desde hace muchos años, eres muy buena persona, eres un buen chef, y para todos aquellos que quieran verlo, vayan a ver a Napoli. No porque sea amigo, simplemente les puedo decir que de verdad, te respeto como, como persona, te respeto como amigo, y la verdad, te quiero un chingo. Gracias. Yo también, igualmente, te quiero un chingo, bro. Y gracias por participar, gracias por estar aquí con nosotros, y gracias por esta estupenda vida, está deliciosa, y de ahí nos estamos viendo. Gracias, amigos, los esperamos aquí el próximo domingo con más recetas, más invitados, y más diversión. Un saludo a todos los que no alcanzamos a saludar, a Luis, a la señora Mónica, a Luisa, no sé, no alcanzo, no tengo aquí mi producción, me falló el día de hoy, no sé exactamente quién se conectó, pero les queremos dar un saludo a todos, también a los que se conectaron por parte de, con Jorge, les mandamos un saludo, un abrazo, y pasen un rico fin de semana, nos vemos. Hasta luego, carnal. Adiós. Ahí está, un carrito. Bebida DJ OC. Oh, ya. Gracias.